SEAN BEVENIDOS UNA VEZ MÁS A OTRO DIAL REVIEW Y CONTINUAMOS CON OTRO HUMAN ALLIANCE Y ESTE ES EL EXCLUSIVO DE ASIA ESTE ES EL AP503 EL SET QUE VENÍA JUNTO CON SUNWAVE PERDÓN EL HUMAN ALLIANCE QUE YA MIRAMOS HACE UNOS DÍAS ATRAS Y PUES AQUÍ PODEMOS VER QUE ES EL MOLDE DE REVENGE OF THE FALLEN HUMAN ALLIANCE ESTA ES LA VERSION DE TAKARA UNA VEZ MÁS EXCLUSIVO DE ASIA SO NO SE CUAL SEA LA DIFERENCIA ENTRE COLORES EN SU MODO VEHICULO AQUÍ PODEMOS VER QUE ES UN MUSTANG CELINE AQUÍ PODEMOS VER QUE DIGAS CELINE BUENO AQUÍ TE LO VOY ENSIGNAR MÁS A DETALLES ES NEGRO CON BLANCO CLÁSICO DEL BARRACADE QUE VIEMOS EN LA MOVIE EN LA PRIMER MOVIE DEL 2007 AHÍ ESTÁ EL DETALLETO SUS RINES SON NEGROS LAS RINES SON NEGROS TODO ES DE PLÁSTICO VAMOS A REMOVER LA BASE BIEN RÁPIDO PARA HACERLE MÁS JUSTICIA OK PLEASE DECEPTICON SIMBOL ACÁ DICE TO PUNISH ENSLAVE IGUAL QUE EL PLAGUE NUMBER TO PUNISH ENSLAVE 643 LOS FOCOS TRASEROS SAN PINTADOS AHÍ DICE CELINE 643 NUEVAMENTE ACÁ SU SIRENA ESTE ES COMO UN MORADO EN ULAR DE AZUL MORADO ROJO GRIS METÁLICO AQUÍ MUY BONITO LA VERDAD ESTÁ DE MUY BUEN TAMAÑO NO TENGO AH NO TENGO NADA TRANSFORMADO EN SU MODO VEHICLO PARA HACER COMPARACIONES PERO ESTÁ MUY MUY BONITO DE FRENTE VEAN QUE DETALLASO MUY BIEN EL DETALLE DE FRENTE MUY MUY ACCURATE A LO QUE FUERA UN MUSTANG ACÁ EL COFRE VEAN LOS DETALLITOS EN LOS PANELES MUY BONITO DEL OTRO LADO IGUAL POLICE DEL OTRO LADO IGUAL POLICE DEL OTRO LADO IGUAL POLICE Y OH MAN ALGUIEN ESTÁ AHÍ ADENTRO QUIEN SERÁ AHÍ ESTÁ NOSRO BUEN FRENZY ES UN POCO COMPLICADO METERLO AHÍ ADENTRO ES POR ESO QUE YO DECIDI INTRODUCIRLO AHÍ ADENTRO PARA MOSTRARSE AQUÍ ESTÁ FRENZY CON USTEDES MIREN ESTÁ UN POCO MÁS ALTO QUE LOS DEMÁS HUMAN ALLIANCE TIENE ARTICULACIÓN EN EL BRAZO EN LA PIERNA QUE ESTÁ EN UN BALL JOINT MIREN Y ALGO EN LA RODELLA OBVIO PARA PODER INTRODUCIRLO EN EL VEHICULO Y ESTA FIGURA TAMBIÉN PUEDE SER INTRODUCIDA EN EL FRENTE DEL VEHICULO NO RECUERDO SI SI Como estaba peleando con Bombobie sale de su pecho este personaje Siempre te tienen que hacer esto hacia atrás En este orificio de aquí va a ser tap en este pequeñito tap de aquí De esta forma Bueno no lo estoy conectando, más lo estoy mostrando Eso más o menos quedaría así Y para ponerlo en el frente del vehículo Pues tenemos que básicamente remover un montón de cosas de aquí Miren tenemos que sacar sus armas Que por cierto pues déjense las muestro Ahí están las armas Cuando Sam Witwicky se encuentra bajo de un bridge con barricade Aquí están las armas Que película de aquellos tiempos La mejor en mi opinión Bueno vamos a mover estas piezas Vamos a bajar el front grill de aquí Vamos a bajar también el front bumper Y abrir el cofre Y en este edificio es que entraría nuestro Nuestro pequeño frenzy de esta forma Pero pues no me gusta introducirlo Siento que lastimo o rayo la figura Ahora Así tenemos las armas colocadas Y para regresarlas hacia atrás Simplemente escondemos así adentro De esta forma De esta forma Y listo Y lo que se me vio enseñarles en el otro Human Alliance es el detalle que poseen estas figuras Por dentro miren Ahí está el steering wheel Y todos los Los gages ahí Todo el panel Muy bonito Los asientos se mueven debido a la transformación Muy bonito Muy bonito Listo To punish and slave Ese es el El modo de este De este barricade Bueno que les parece si lo pasamos a transformar rápidamente En su modo robot O roboto Dijeran los japoneses Unos segundos por favor Y listo Para transformarlo Su transformación es más sencilla que nuestro otro Human Alliance Que mostramos hace tiempo atrás Hace días atrás Vamos a remover igualmente que Sunwave Todo este ensamblaje de al lado De los dos lados tiene que salir Vamos a abrir un poquito la puertita Pero en este modo En este vehículo es mucho más fácil Ahorita lo vamos a ver Miren De aquí tiene que salir Listo Ya salió un lado Lo estiramos De aquí Miren Hacia arriba Vamos a hacer el otro lado Que sería ya un poquito más fácil Listo Más fácil Miren Y estiramos Y estiramos Hacia arriba Listo Si lo dejamos por unos segundos Esto es Es una transformación muy similar a su Clase deluxe El deluxe Pues obviamente Obviamente si lo tenemos Pero no se donde este Bueno Continuemos Y vamos a trabajar en las piernas Que les parece Vamos a separar de aquí Estos postecitos Listo Así Vamos a angular Vamos a separar de aquí atrás La parte trasera del vehículo Listo Vamos a voltearlo Vamos a hacer esto Hacia adelante Miren Esto Hacia adelante Y bajamos Los pies Los que formarían los pies Ahora estas piezas de aquí Que forman parte trasera del vehículo Las instrucciones sugieren Que tenemos que hacerlas Hacia adelante Este medio raro Ya es personal De ustedes Si quieren hacerlas hacia adelante O dejarlas hacia abajo Es totalmente Como ustedes gusten Vamos a tratar de angular Todo esto muy bien Vamos a Bajar el pie De esta forma Y vamos a Rotar el pie El puro pie Miren Y de aquí abajo Sacamos el taloncito O lo que sería un soporte Para su taloncito Vamos a rotar el pie Y de aquí abajo Ahora Si se dan cuenta Y si son Si ponen atención Cuando uno rota Esta pieza de aquí En mi figura Esta pieza de aquí Esta como en un sprint Miren Esto tendría que Elevarse Y quedarse elevada Pero Se esconde hacia abajo Miren porque Creo que en mi figura No está mal ensamblada Esta pieza de aquí Tenía que ir Hacia arriba Esta pieza de aquí Para que este piquito No estorbe Con ese Pedazo de pie Miren Ven el sprint Lo vuelve a esconder No lo estoy transformando mal Porque pues no hay Para donde más dar Y la pierna Tiene que Este detallito malo Tiene que ver hacia nosotros O esto No puede ir hacia atrás También por la articulación Miren So la pierna Está bien transformada Nada más que es un detalle Que vino mal en mi figura Bueno Aquí tenemos ya las piernas De nuestro barricade Ahora vamos a Bajar de aquí Vamos a bajar de aquí De esta forma Vamos a Bajar un poquito el grill Porque esto Esta pieza de aquí Es la que va a encajar aquí adentro Miren Y angulamos Y Creo que ya está No hace click Bueno No hizo click Pero ahí está Bueno Ahora nada más Todos estos paneles De aquí Todos estos paneles Se angulan Hacia delante De esta forma Hacia delante Que no nos estorbe Así Vamos a pararlo por aquí Por unos segunditos Porque voy a elevar la toma Un poquito más Para todos ustedes Ahora sí Para que puedan ver Un poquito mejor Los paneles estaban así Nada más los angule Hacia delante Ahora de aquí Vamos a bajar El techo del vehículo De esta forma Y ahí está La cabeza De nuestro barricade La saquemos hacia delante Ahí está un pequeñito click Cerramos Ahora estos paneles De aquí nada más los abrimos Lo que sería el cofre del vehículo Se abren así De esta forma O lo pueden dejar Así es Cosa de ustedes Ahora este ensamblaje De aquí nada más Se hace hacia delante Miren No hace click ni nada Pero se hace hacia delante Para poder tener articulación En los brazos De esta forma Y pues ya casi tenemos Ya casi tenemos A nuestro barricade transformado Ahora de aquí Esto tenemos que hacerlo hacia arriba Igual lo pueden dejar así No pasa nada Cuestión personal de ustedes Cuestión personal de ustedes Vamos a De aquí vamos a sacar Su mano Su mano derecha Y cerramos Cerramos la puerta Y se me olvidó mostrarles Es que tenemos que esconder Los asientos hacia atrás Miren Vamos a abrir aquí Y ustedes ya saben Que pues esta figura Tanto como el deluxe No tiene mano izquierda Simplemente tiene una como Garra Y estas cosas se abren Se abren Creo que las estoy abriendo Ay permítenme Se abren Se abren Para formar su Garra O su Su arma Me hubiera gustado Más que le hubieran dado Una mano A esta A esta figura En este molde En este Human Alliance Y amigos Y amigas Ya esta transformado Barricade Aquí tenemos a Barricade En toda su gloria Antes de mostrarles Detalles de la figura Pasemos a Hacer la comparacion Y si Se cayo Siempre se caen mis figuras No se porque tienen Estas piezas extra Si no hacen Si no hacen soporte Para que las figuras No se caigan Ah es que el peso le gana Ok ahí esta Bueno vamos a compararlo Con el otra figura Que venia con este set Aquí esta Sunwave Y siempre me dan problemas En mis videos Las figuras Para pararse Ahí esta Sunwave Como vean pues Sunwave Es de los mas bajitos En la linea de Human Alliance Este y Bumblebee Serian mas o menos Del mismo tamaño Creo que Bumblebee Esta un poquito mas alto Que Barricade Pero pues Que se le va a hacer Y algo Algo mas Actual Aquí tenemos Scattershot De Combiner Wars Clase Boyager En mi opinión Los Human Alliance Estan entre medio De un Boyager Y un Leader Pero como Ustedes vieron Que hay casos Que son mas Pequeñitos Miren Este seria Casi del mismo tamaño De Scattershot O cualquier otro Boyager De Combiner Wars Bueno Pues Ese fue el comparativo Ahora Esta se Como repito Esta es versión de Takara No se cual sea la diferencia En colores Con el primer molde De Rancher The Fallen Por ejemplo Todos estos detallitos Son morado metálico Todos estos detallitos De aquí De la De la De Crunch Area Las piernas Aquí también El pie Aquí también El antebrazo Son detalles Morados metálicos Y todo este Todo este Moleado en plástico Esta Creo que esta pintado No creo que sea el plástico Pero esta pintado De un color como verdoso Café No se que tanto pueda salir eso En pantalla Pero Todo esto miren No me gusta el color Eso hace ver la figura Como que ya esta vieja Y deteriorada El front grill Del vehiculo También tiene ese color Como verdoso Café Pero bueno Pues que se le va a hacer Ahora Aquí tenemos El detallito De su cara Esta pintada Gris metálica Los rojos Perdón Los ojos son rojos Su boca esta pintada Como dorado Metálico Y pues el mismo gimmick que es Soundwave Pueden abrir Y cerrar su boca Miren No tiene sonidos No tiene más gimmicks No tiene translucidez Allí esta el detallito Miren Y estas piezas Las pueden angular a su gusto Como ustedes gusten Articulaciones Pues los brazos Rotan libremente Aunque pues como no hacen click Ni nada Pues se baja esta pieza De aquí muy fácilmente En el codito También Miren Para abrir la puerta Ahí esta En la cintura Pues un poquito No mas que mi figura esta muy nueva Muy dura Porque esta nueva Pero si tiene articulación en la cintura Pero si tiene articulación en la cintura Las piernas Miren Eh Ahí esta Muy bonita Muy bonita la figura Es hermosa Es hermosa Hermosa Bueno amigos Este fue el Diary View De Human Alliance Barricade El exclusivo de Takara para Asia AP503 AP503 Así se llama El numero de serie Me imagino yo Que trae la caja Eh Esta hermoso Esta hermoso Al que ya lo tiene Cuidelo mucho No lo No lo maltrate Quiéralo Presérvelo Por mucho tiempo Es la unica pose Que se me ocurrio En este momento Y lo alcancé a salvar Ahí esta Bueno una vez mas Este fue el Diary View De Human Alliance Barricade Muchas gracias por su tiempo Espero les haya gustado el video Espero les haya servido de algo Por favor de comentar Denle like Compartan Sugieran Una vez mas Muchas gracias por su tiempo Que estien bien Saludos, chao Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias